Yo estoy contigo, toda la vida, hasta que no hay nada. Yo estoy contigo, toda la vida, hasta que no hay nada. Yo estoy contigo, toda la vida, hasta que no hay nada. Yo estoy contigo, todo la vida, hasta que no hay nada. Yo estoy contigo, todo la vida, hasta que no hay nada. Yo estoy contigo, toda la vida, hasta que no hay nada. Yo estoy contigo, toda la vida. Yo estoy contigo, todo la vida, hasta que no hay nada. Yo estoy contigo, todo la vida, hasta que no hay nada. Yo estoy contigo, todo la vida, hasta que no hay nada.